¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta consulta. Para las personas desconocedoras de las ciencias médicas, algunas enfermedades pueden causarle confusión por no saber en qué especialidad de la medicina ubicarla. Es el caso de la epilepsia, que no es una enfermedad psicológica, sino neurológica y que crea un problema físico. Por eso es importante visibilizarla y entenderla como un problema de salud. Les dejo los apuntes en la sección del Mundo Médico. Después regreso con la especialista que hemos invitado a esta consulta. Desde el año 2015, cada segundo lunes del mes de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, trastorno crónico no transmisible que afecta a personas de cualquier edad y sexo, ocasionado por el funcionamiento anormal de un grupo de neuronas que se produce de forma esporádica en una zona concreta del cerebro, transmitiendo en un momento determinado sus señales de forma anormal y causan el ataque o crisis epiléptica. La intención de las organizaciones que año tras año se suman a esta iniciativa es la de propiciar una mejor calidad de vida a las personas que padecen epilepsia por medio de mejores servicios de salud y, sobre todo, una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos. Aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo sufren de epilepsia, lo que la ha convertido en la enfermedad neurológica más común. Es uno de los trastornos conocidos más antiguos y ha estado rodeado de temores, desconocimiento, discriminación y estigmatización social durante siglos para aquellos que lo sufren y sus familias. Los pacientes con epilepsia deben hacer frente a un grave estigma social derivado del desconocimiento. No es una enfermedad psiquiátrica o mental, sino que es una patología neurológica que ocasiona un problema físico derivado de un funcionamiento anormal esporádico de algunas neuronas. En ocasiones, la dolencia se identifica equivocadamente como una enfermedad mental o como una discapacidad. Por este motivo, quien padece epilepsia puede llegar a tener problemas de relaciones personales y de integración social. Es necesario que la sociedad comprenda en qué consiste la epilepsia y aprenda a tratar a aquellos que la padecen sin ningún tipo de discriminación. Después de estos interesantes apuntes relacionados con el Día Mundial de la Epilepsia, le doy la bienvenida a la doctora que nos acompañará durante toda esta consulta. Nereida Triguero-Veloz, especialista de segundo grado en medicina interna. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y hoy vamos a conocer específicamente, ya adelantábamos en esta sección, pero quisiera que desde el punto de vista de las ciencias médicas nos explique qué es la epilepsia, qué sucede entonces en el cerebro de una persona con esta enfermedad. Bueno, el cerebro todos sabemos que es el órgano rector de nuestra economía, unido, siempre digo, la microbiota intestinal, porque no está solito, está regido también por la microbiota intestinal. Pero el cerebro como tal tiene neuronas. Las neuronas que hacen se comunican mediante estímulos dentro de ellas, porque tienen, pues, dendritas, tienen axones, tienen como patitas que se unen unas con otras y se comunican así. Hasta ahora se ha determinado que ellas tienen ese poder. Cuando existen descargas eléctricas, estamos hablando de descargas eléctricas biológicas, que se comunican entre ellas. Esta descarga una, descarga la otra, una descarga la otra. O grupos se descargan entre sí. O a otros grupos comienzan las convulsiones o la epilepsia. Es una enfermedad que generalmente es de curso crónico, que es una entidad que afecta el cerebro, en el caso específico, por descargas neuronales, que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, y que hacen que el paciente tenga un cuadro clínico que es bastante característico. En muchas ocasiones pueden ser casos que no se conocían y que debutan. En otros se conocían y están descompensados por X motivos. Realmente, para decir que una persona es epiléptica, tenemos que decir que una sola convulsión no es epilepsia. Una sola no es epilepsia. Si hay más de dos convulsiones, sin algo que de alguna forma esté relacionado o que lo desencadene, entonces sí podemos decir que es epilepsia. Por lo tanto, en dependencia de esto, decimos si una persona es o no epiléptica. Además, esto tiene también un rango de tiempo, 24 horas. Si en 24 horas esto ocurre más de dos veces, con o sin causa demostrable, entonces podemos decir que esta persona es epiléptica. Una sola crisis no hace a un paciente epiléptico. Incluso las crisis de epilepsia duran entre 30 segundos a 5 minutos. Más de 5 es una epilepsia grave, muy grave, que puede llegar al estatus convulsivo, que es la complicación más temida dentro de la enfermedad. Y realmente, cuando una persona tiene epilepsia y conoce su enfermedad, sabe cómo se producen en muchas ocasiones las crisis, sabe cómo controlar estas crisis, al menos evitar los factores de riesgo que las desencadena. Si no lo sabe, debe aprenderlo. Si aparece y debuta y no lo sabe, debe buscar ayuda médica. Siempre que hay una crisis epiléptica, aunque sea una, hay que buscar ayuda médica, porque toda epilepsia o toda crisis convulsiva, aunque sea una sola, hay que estudiarla. ¿Y existe, doctora, un solo tipo de epilepsia o varios tipos de epilepsia? Existen muchos tipos de epilepsia. Hay focales, hay generalizadas, hay parciales, hay mioclónicas, hay tónicas, hay clónicas, hay autonómicas, hay tónico-clónicas, hay una gran cantidad de crisis convulsivas, incluso de ausencia, que es muy frecuente en los niños. Que estas crisis de ausencia, generalmente, los maestros son los que se dan cuenta cuando el niño comienza en la escuela. Porque el niño simplemente está mirando el pizarrón o está mirando al profesor, a la maestra, y de buenas a primeras se va del mundo y se queda con la mirada fija, vaga, perdida, y no responde a estímulos. Estos son crisis de ausencia. Y muchas veces el profesor es quien le dice al papá, me llama la atención que el niño me ha hecho esto, de esta manera, o ya me lo hizo y me lo volvió a repetir. Y esto, pues, enciende el bombillito para que el padre o los padres acudan buscando ayuda médica. Pero hay muchos tipos de epilepsia. Una clasificación que es bastante compleja, que a veces una se une a otra, se mezclan, porque hay, por ejemplo, convulsiones tónicas o epilepsia de tipo clónico. Hay tónica, hay tónico clónica con, de alguna forma, otros síntomas de autonómica, de autonomismo que participa el corazón, el sistema gastrointestinal, sudoración. Es decir, hay una gran cantidad de tipos de epilepsia que son clasificadas según internacionalmente, está descrito por el neurólogo, que es la persona que habitualmente, pues, se encarga de seguir o tratar a estos pacientes. No quiero decir que cual médico, cualquier médico no lo pueda tratar. Cualquier médico, pero sobre todo el neurólogo, por las características que tiene la enfermedad. ¿Y cuáles serían las causas que pueden llevar a la aparición de este trastorno, doctora? Causas hay muchas, muchísimas. Si hay causas de epilepsia, hay tipos de epilepsia. Por ejemplo, hay epilepsias secundarias a causas estructurales del propio cerebro. Locales, hay estructurales. Tumores cerebrales primarios, tumores metastásicos. Malformaciones arteriovenosas, aneurismas, hemorragia cerebral, enfermedad trombótica cerebral, enfermedad embólica cerebral. Son causas muy locales. Meningoencefalitis, abscesos cerebrales de todo tipo. Hay causas, por ejemplo, que no son propias del cerebro como tal. Están las metabólicas, la hipoglicemia. Un paciente diabético con hipoglicemia puede hacer convulsiones. También con hiperglicemia en un coma puede hacer convulsiones. Puede llegar en un momento a esa epilepsia. Y no quiere decir que sea epilepsia. Puede llegar a ser convulsiones. Ah, una convulsión. Convulsiones. Que en un momento determinado se interpretan como un tipo de epilepsia, pero que tiene una causa metabólica. Por ejemplo, el alcoholismo. El paciente con una intoxicación alcohólica puede llegar a hacer convulsiones también. Hay, por ejemplo, las convulsiones en neonato por traumas craneoencefálicos durante el parto. Por ejemplo, un parto distóxico. Un parto que sea muy difícil. En los macrofetos o en una instrumentación X por necesidad. Y bueno, desafortunadamente, sufre un trauma craneal el bebé. Y bueno, queda con una epilepsia. La hipoxia neonatal, enfermedades congénitas del metabolismo, la facomatosis. Hay muchas, muchísimas enfermedades. Y es importante saber que siempre que aparezca en un paciente de cualquier edad, porque incluimos en esto los ancianos, en los cuales la demencia puede causar convulsiones. La demencia es también una de las causas en el anciano por el envejecimiento. Entonces, tiene que ir al médico. Eso no se puede dejar pasar por alto. La hipertensión, por ejemplo, puede causar en una embarazada convulsiones. Cuando suben las cifras de tensión arterial, puede causarle convulsiones, lo cual es algo grave, donde peligra la vida del feto y la vida de la paciente. Una hipertensión endocraniana por trastornos de líquido cefalorraquidio también puede cursar con convulsiones. Es decir, que causas de convulsiones son muchas al igual que los tipos de convulsiones. Es por eso que es importante acudir al médico para que las clasifique, porque a veces incluso enmascaran enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que hemos hablado aquí en otros programas, es una complicación de ellas. Lo que quiero decir que sí, bien un paciente es epiléptico, debe acudir al médico, y si no lo sabe, también. Muy interesante, doctora, toda esta información que nos está brindando, iniciando nuestra consulta de hoy. Le propongo hacer una pausa en este espacio. En consulta. En este programa le ayudamos a vivir más y mejor, y eso lo hacemos siempre con la ayuda de una especialista que nos brinda importantes informaciones hoy relacionadas específicamente con una enfermedad como la epilepsia. Doctora, quería saber también cuál es el periodo de la vida donde se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad. En cualquier periodo. En cualquier periodo de la vida. Incluso en cualquier periodo de la vida puede haber una causa que no se detecte la causa idiopática, causa idiopática desconocida, y el paciente es epiléptico. Por ejemplo, en estadios tempranos en el neonato tenemos la fiebre. La fiebre puede desencadenar en un niño pequeñito, menor de 5 años, convulsiones perfectamente bien. Por eso siempre nos dicen tener mucho cuidado con la fiebre alta. Mucho cuidado con la fiebre en el bebé. La fiebre alta. Los traumas craneocefálicos, los trastornos congénitos del metabolismo. Por ejemplo, la hipoxia cerebral durante el parto. Ya en los niños mayores, los traumas, la epilepsia que debuta con la adolescencia, el boom hormonal, a veces hace que debuten los jovencitos, los adolescentes o los preadolescentes con epilepsia. Está, por ejemplo, las crisis de ausencia que aparecen sobre todo durante la etapa escolar, después de los 5 años aproximadamente. En el joven, los traumas que pueden ser causas, las intervenciones quirúrgicas durante traumatismos o por malformaciones arteriovenosas o por tumores o por diferentes causas, pueden causar después, posteriormente, un estado de epilepsia permanente secundario. En el anciano, pueden ser malformaciones arteriovenosas, hemorragias cerebrales, meningoencefalitis, y la propia demencia. Es decir, que existen múltiples causas. Incluso la enfermedad renal crónica en el anciano puede cursar cuando está descompensada en estadios avanzados, puede cursar con convulsiones. La encefalopatía hepatoamoniacal por una cirrosis hepática puede cursar también con convulsiones porque daña el cerebro al final. Entonces, en dependencia de la edad, se buscarían las causas más probables y se encauzaría, pues, el estudio, aunque generalmente el estudio, aparte de que se indican los complementarios fundamentales, se hacen otros buscando las causas propias de esa edad. Siempre hay que ir buscándolas todas porque no sabemos con cuáles nos vamos a topar y a todas hay que hacerles un diagnóstico. Si no apareciese ninguna de ellas, en ningún rango de las edades, hay que decir que es idiopática desconocida hasta que aparezca o hasta que se dé a conocer la causa, pero siempre hay que tratar la epilepsia. ¿Por qué? Porque trae complicaciones no deseadas. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas que nos puedan avisorar? Estamos en presencia de la epilepsia. Hay muchas. Las personas, o el cubano conoce, la más aparatosa de todas, el gran mal. El gran mal es un tipo de epilepsia en la cual las convulsiones son tónico-clónicas. Son convulsiones con espasmos musculares violentos de todo el cuerpo, con movimientos involuntarios, incoordinados. El individuo pierde la conciencia, hay trismo mandibular, cierra ahí la boca, aprieta los dientes. Si la lengua está en medio, pues la daña, como es lógico. Como la saliva no la puede traer porque hace espasmos, incluso se pone cianótico, esa saliva, con los gruñidos y con los movimientos que hace respiratorios, sale hacia afuera, a veces teñida de sangre. Esta es la más clásica. Se orina, se puede defecar. El individuo, pues, tiene una fuerza descomunal con estos movimientos tónico-clónicos. A veces hay, por ejemplo, un tipo de epilepsia que mueve un solo brazo o grupos musculares específicos. A veces el paciente simplemente está desmayado, es un tipo de epilepsia. A veces el paciente tiene convulsiones focalizadas a un miembro, a veces a la cabeza, a veces a un ojo, a veces el individuo tiene movimiento solo con una pierna. Es decir, en dependencia del tipo de epilepsia, será el cuadro clínico. Puede o no haber relajación esfinteriana, por ejemplo, en las crisis de ausencia no hay relajación esfinteriana en la mayoría de los niños y es un tipo de epilepsia. Lo que sí es que después de estas crisis, a veces el individuo, la mayoría de las veces, tiene un periodo que se llama post-ictal, en la cual el individuo se ve agotado, sobre todo en el gran mal o en estas convulsiones que implican movimientos musculares excesivos, descontrolados. El paciente, quien ha visto un epiléptico convulsionando, no se le olvida. No se le olvida. Y entonces el paciente queda agotado, con una somnolencia importante, se pasan horas durmiendo, tiene amnesia, no recuerda lo que le pasó. En muchas ocasiones, estas crisis tienen un aura. Aura quiere decir que esa persona sabe que va a tener la convulsión. Están precedidos de aura. Por ejemplo, recuerda un olor, ay, me huele a esto, voy a convulsionar. Ay, estoy viendo lucecitas, voy a tener una convulsión. Avisa y se pone a buen recaudo, porque en muchas ocasiones, Eso es importante también para cuidarse en ese momento. En muchas ocasiones, estas crisis epilépticas, con esos movimientos incoordinados, ponen en peligro la vida del paciente. Un trauma a cualquier nivel del cuerpo, con fracturas a todo nivel, con procesos que nos son deseados. Entonces, esta persona, si tiene aura, y ya fue entrenado, y lo conoce, avisa, y se pone en un lugar donde él sepa que va a tener el menor de los peligros o no lo va a tener y va a tener alguien que lo ayude. Otras veces no tiene aura en el peor de los casos y simplemente en cualquier lugar pues tiene las crisis. En independencia del tipo de epilepsia, será el cuadro clínico que tenga el paciente y faltan aún muchos otros cuadros clínicos. Por ejemplo, hay pacientes que comienzan con una depresión, con miedo, se sienten sobresaltados, lloran, se ríen, y son auras, saben que van a tener la crisis epiléptica y la tienen. A veces los toman por personas locas, por personas psiquiátricas. Pero qué bueno que suceda de esa manera para que puedan ayudarse. Es una misma enfermedad que en diferentes pacientes se comporta diferente. Muy bien, doctora. Hacemos otra pausa en nuestra conversación. Seguimos en consulta. Hoy conociendo acerca de la epilepsia. Seguimos en nuestra consulta con la doctora Nereida Triguero-Veloza, especialista de segundo grado en medicina interna. Ya les decía desde el inicio del programa, estamos hablando hoy acerca de la epilepsia. Así que si usted en casa tiene un familiar, un amigo, una persona que lamentablemente tenga esta enfermedad, está recibiendo una importante información desde nuestro programa. Ahora nos gustaría saber también, doctora, algunos factores que desencadenen estas crisis de epilepsia. Hay muchos factores. Desde un olor, un alimento, un sonido, un sonido puede desencadenar una crisis de epilepsia en un paciente. Destellos luminosos. Muchos pacientes tienen que privarse, por ejemplo, jóvenes de ir a una discoteca. No pueden ir porque esto les desencadena crisis. De ver televisión, ver el celular, el tablet. Porque los destellos luminosos de estos equipos desencadenan las crisis. El estrés. El estrés puede desencadenar crisis en muchos pacientes epilépticos. El sobreesfuerzo físico. La sobrecarga psicológica, ya sea buena o ya sea mala, también puede hacer que este individuo tenga crisis. Por ejemplo, el alcohol, las drogas de todo tipo, medicamentos como antibióticos, los betalactámicos, las cefalosporinas, las quinolonas como la ciclofloxacina también, la ciclosporina, que es un medicamento que se puede indicar en pacientes con compromiso inmunológico y para evitar el rechazo a trasplantes. Existen, por ejemplo, los medicamentos oncológicos. Hay muchos medicamentos oncológicos. Las radiaciones pueden desencadenar también crisis epilépticas en un paciente. Es decir, hay factores asociados también al cuadro clínico que en un momento determinado puede aparecer. Y, por supuesto, el paciente epiléptico que se conoce, los conoce, si está bien educado, conoce su enfermedad y quiere paliar que no aparezcan crisis, pues simplemente se entrena y sabe que si no se puede exponer a algo para que desencadene en un momento determinado convulsiones, pues que no se exponga y así evita complicaciones. ¿Y se puede complicar, doctora, con otras enfermedades? Se puede, como no, un trauma craneal, todas las complicaciones que trae un trauma craneal. Por ejemplo, una fractura de hueso largo puede traer como consecuencia un tromboembolismo pulmonar secundario o una convulsión. Si el paciente, por ejemplo, está manejando una maquinaria pesada, un auto, una bicicleta, cualquier tipo de aparato que sea automotor puede causar un accidente y él sufrir las consecuencias. Si está, por ejemplo, bañándose en una piscina o en el agua, en el mar, también puede hasta ahogarse con una convulsión. Sabe que no puede ingerir bebidas alcohólicas. Al epiléptico le queda prohibida la bebida alcohólica. Si bebe alcohol, pues también, o se embriaga, puede tener también una convulsión con las sus siguientes consecuencias. Es decir, que consecuencias hay muchas, incluso muchas personas que tienen crisis convulsivas a repetición que hacen lo que se llama un estado epiléptico frecuentemente pueden llegar a ser hasta demencia, a tener un estado de deterioro neurológico que los lleva a no poder ser útiles a la sociedad. Es por eso que siempre la epilepsia hay que atenderla desde todos los ángulos. Por eso también nosotros tenemos nuestros saludables consejos para los pacientes que padecen de esta enfermedad. Veamos este material. Evita la ingestión de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas. Duerme el tiempo suficiente para un buen descanso y con un horario regular. Evita posibles desencadenantes como el insomnio, las situaciones de estrés, las preocupaciones, la fiebre elevada y la hipoglicemia. Lleva un calendario de las crisis y una lista con los medicamentos y las dosis prescritas de los mismos. Es aconsejable la práctica de deporte no violento. Evade toda actividad deportiva que suponga riesgo vital en caso de crisis. Algunas profesiones no están permitidas como piloto de aviación, conductor de vehículos pesados o de transporte público, profesor de natación, entre otras. Realiza tratamiento de forma regular siguiendo las indicaciones del médico. Nunca lo abandones por cuenta propia ni lo modifiques sin antes consultar a un especialista. Evade los estímulos luminosos o acústicos muy intensos. Cuando salgas de viaje, lleva medicación suficiente y un certificado que confirme la necesidad de dicho tratamiento. Adopta cuanto antes el horario del lugar para que haya regularidad en las tomas de la medicación. Y después de estos saludables consejos llegamos a los minutos finales de nuestra consulta y queríamos saber ya cerrando la consulta de hoy, doctora, si es una enfermedad que se puede prevenir. Si se previenen los factores de riesgo y si se actúa sobre ellos es posible que se puedan prevenir las crisis, pero el paciente debe estar bien educado, debe mantener un estilo de vida saludable y por ninguna causa abandonar el tratamiento medicamentoso indicado por su médico de asistencia y acudir a todas las consultas. Y siempre concientizar que tiene una enfermedad crónica que puede descompensarse si no hace las cosas bien, lo cual es un reto sobre todo para los padres de los niños y los adolescentes, así como algunos jóvenes, y saber que es una enfermedad que lo puede llevar a complicaciones, incluida la muerte por complicaciones si no hacen las cosas bien hechas. Pero se puede llevar doctora una vida plena una vez que tengas el diagnóstico de epilepsia. Sí, se puede, se puede y se controlan todos estos factores de riesgo, se hace un tratamiento adecuado, se mantiene un estilo de vida saludable, no se cometen errores ni disparates, como hacen en muchas ocasiones los jóvenes, se puede llevar una vida lo más adecuada posible y ser útil a la sociedad. ¿Es aplicable en estos casos la cirugía para tener la epilepsia? Hay diferentes tipos de epilepsia, pero hay algunas que son intratables y en ese caso se emplea la cirugía intratables completamente por medicamentos, no hay otra opción, se extirpa la parte del cerebro que se demuestre que tiene los estímulos eléctricos desordenados que son inductores de las crisis convulsivas. Bueno, se opera al individuo bajo riesgo de lo que pueda ocurrir siempre con una profesionalidad y con un sentido común. Para esto está el neurocirujano ayudado por el neurólogo, el clínico y demás. Y bueno, la estimulación del vago que también ayuda a evitar las crisis convulsivas en algunos pacientes. Son algunos de los procesos que son más invasivos, que no es medicación oral que se pueden utilizar pero siempre en la epilepsia intratable con medicación y a criterio del neurólogo y el neurocirujano. Muy bien estudiado con los criterios muy bien planteados. ¿Y qué conductas se debe seguir para ayudar a una persona con una crisis de epilepsia? En primer lugar atenderlo aislándolo de lugares con peligro para la vida por traumas. Siempre virarlo de ladito para que pueda tener la vía aérea lo más abierta posible para que pueda respirar bien, para que las secreciones salgan hacia abajo porque estos pacientes tienen como complicación una broncoaspiración. Cuidado con eso. Por lo tanto, la broncoaspiración puede hasta asfixiarlo en algunos casos. Y el vómito también puede sobrevenir y asfixiarlo. Por lo tanto, hay que ponerlo de ladito, tratar por todos los medios que no se golpee. Si tiene un trismo mandibular, no tratar de meterle el dedo en la boca porque se trauma. Incluso la persona que lo puede hacer corre riesgo de que se dañe su dedo. Y siempre tratar por todos los medios de evitar traumas. A todos los niveles del paciente. Y acudir al médico enseguida que el estado del paciente lo permita. Pero sobre todo, ayudarlo y acompañarlo cuando esté en peligro para evitar que se tiene una convulsión, pues, esta sea letal. Muchísimas gracias, doctora, por compartir hoy con nosotros en esta consulta. Siempre sus saberes son bienvenidos. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad y de esta manera nosotros nos estamos despidiendo. Pero recuerden que regresamos la próxima semana con otros temas médicos, siempre para cuidar de su salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!